Algo, digan algo para el video. Vénganse aquí a los cacahuates. Vénganse al remate, a comprar. Por allá para el estado de Huichupila, Zacatecas. Hola gente. ¿Se revuelven? Ay, me miro muy cachetona. Me voy a hacer una cirugía de cachetes. Estamos aquí desayunando y discutiendo un tema muy caliente. Estamos hablando sobre cómo se llaman los huevos estrellados en inglés. ¿Qué es con Sunny Side Up? Cuando están los huevos medio cocinados, pero estrellados. Bueno, me dicen ustedes. Y luego de aquí queremos ir al remate. Pero no sé si todavía sea hora porque tardan mucho en traer la comida. Se ve muy rica, rica, rica. ¿Qué es eso? ¿Salsa para asar? Para asar. Dije, voy a asar la carne aquí. Mira, hablando de salsas, te comiste todo. ¿Y la toallita? ¿No te la vas a comer? Ay, sí. No te creas. Los huesitos súper perritos. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos al canal de Rosy Rosy. Estoy aquí en el remate de... ¿Linda? ¿Es linda aquí? ¿O me eres real? Sí. Espero grabar un poquito. Vamos a ver. Ahora sí un poquito. Porque siempre digo que un poquito y grabó. Un mochote. Espero cumplir. Vamos a ver qué encontramos. A ver qué hay. Y ya son las 12. Yo creo que ya mucha gente va a estar recogiendo los puestos. Salimos de desayunar. Y venimos un ratito para acá. Porque según iba a madrugar, pero me levanté hasta las 10 de la mañana. Dormí muy bien. Dormí de perlas. Ay, mi collar. Se me cayó. Me di cuenta que se me había caído mi collar cuando les dije que amanecí o que dormí de perlas. Y nos regresamos a buscarlo. Y mira, aquí está. Déjales enseñar. Ahí está donde me bajé del carro. Ay, gracias a Dios. No lo puedo creer. Ya no me iba a regresar porque pensé que se había quedado allá en el restaurante, en el baño. No sé. Y aquí está. Tanto que me gusta. Me gusta y casi nunca me lo pongo. Y ahora que me lo puse, se me cayó. Ay, no. Déjame lo pongo y ahora sí ya vamos a entrar el rematito. Rematote. ¿Aquí qué hay? La basura de unos es el tesoro de otros. Hasta un Nutribullet hay ahí. Mira, mucho fierro. Muchas cosas. Pensé que casi no iba a haber gente ya hasta ahora, pero sí, todavía hay. El domingo pasado estuvimos en el rematito de Modesto y ahora estamos aquí. Estas son las reglas. Estas son las reglas. No perros, no bebidas alcohólicas. Aquí no tenemos muchas reglas como allá. Allá había muchas reglas. Mira, a mí, a mí que me, tú muy feliz y a mí que me lleve el diablo. Ahí hay muchos diablos. Mira, Miguel. ¿Cuántos diablos? Ahí están. Aquí tienen diablos para aventar para arriba. ¿Todos necesitaremos un diablo en la casa o qué? Ya andan recogiendo todo. Es que ya es tarde. Todo por no madrugar. Mira, esas maletas me gustan. Esas maletas que están ahí. Para irme de paseo a Juchipila. Mira las maletas. Para irme de paseo a Juchipila. Para irme de paseo a Juchipila. ¿Qué será? Esos sonetzung 7 mil negros. Así es. Aquí están. Ya andaron perdido. este es el abuelito grandpa tú eres muy especial aprovecho aquí este pedacito para mandar saludos a todos los que han estado comentando en este canal a coquete perfumada Daniel Rojas que dice que tiene familiares en Oroville en Orland en estos lugares de por acá saludos también para Roberto Flores para Rufino Jiménez Hortensia Benítez, Raúl Rolando Arizaga Baeza, Maribel Arellano José Maldonado y claro sin faltar a la familia Ibarra Hernández y allá está nuestro fan número uno muchísimas gracias por todo vayan a ver el video del rematito de Modesto quedó muy bonito se los recomiendo y muchísimas gracias por estar aquí siempre apoyando este canal allá está un incendio no sé qué se estará quemando que vengan los bomberos pueden salir en la película la inmueblería está aquí las plantas espero que sea la flor que no se pueda porque dice que ya está la ruda y la que voy a mostrar es que es la que voy a mostrar hola ahí está la ruda ¿estas son cebollas? ¿estas son cebollas? está bien hermosa esta planta ¿estas son cebollas? puedes waterar esto cuando llegas a casa y luego solo quizás una vez al mes le damos un poco de agua no, porque vamos a la ruda muy pronto ¿estas son cebollas? dice que se debe de regar una vez al mes nada más y ese es mi problema que yo las tengo porque les pongo agua además las suculentas una vez al mes y poquita agua ¿no? ¿siempre no? sí, no, él está feliz él está feliz ¿no le tiene miedo? hasta que encuentres alguien que no te tiene miedo oye, pero está bien que esté feo pero no está y le dices ¡hi! ¡hi papá! ¡ay! ¡qué chistoso! ¡ay no! está caliente mira a quién me encontré en el remate díganola ¿no sabes? ¿no sabes por qué las compré? ¡ay no! los chiles de arroz sí, es que ¿sabes qué tanto llevo ahí? ¿me da el salito? sí, ya vengo aquí ya casi se acaba todo hasta las salsas valentinas allá ya están tres tres botellas vacías ¿lo qué? no manches ¿y si es de tu talla la camisa? ¿y el spray para qué es? porque no es una caja ¿para qué? quitaron la caja ¿una caja? ¡híjole! ¿tú no le echas limón ni chile ni nada de eso? mira, él le puso sal, limón y chile ¿tú así? ya la tiene ahí en su casa ¿tanto? eh nada más que tendría que ir por ella yo creo mira esta calabaza ¿tú? ¿tú? ok, ya la tiene ¿tú? 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 Voy a enviarlo ahora, antes de que me olvide. Ok. ¿Te gustaría un poco de baguette? No? Ok. Tengo el de chile con limón y el de chamoy y el de tamarindo. Nomás el de chamoy y el de tamarindo tiene azúcar y el otro no tiene azúcar. Te voy a dar un poco. Escojale, ¿cómo están? Bien, aquí un recorrido. Qué bueno. ¿En qué vamos a hacer? ¿En los elotes? En la fruta. ¿En la fruta también? Sí. ¿En los elotes? Salen muy frijosos. Con razón, otra vez tengo el de aquí. Cuatro. ¿Otra cosa? Ándale. ¿Ocupan la ayuda? ¿No es uno de estos? ¿Uno? ¿Algo más que gusten? Es todo. Es todo. Tres dólares, por favor. Digan algo para el video. Algo. Algo para la gente de Zacatecas. Algo para la gente de Juchipilas, Zacatecas. No hay aquí gente de ahí. El remolino. Esos no ven los videos. Ah, bueno, ustedes sí, ¿eh? Saludos para ellas. Saludos para ti, Rosy, también. También saludos para Rosy. Sigue haciendo tus hermosos videos que nos recuerdan los pueblos de nuestro... Somos las fanáticas número uno. Ah, ya tengo otras. Estas son fans mujeres número uno. Número uno. Número uno. Porque por ahí tengo un fan número uno que no quiere que le quiten el lugar. Ah, no me importa. Yo sé, con el tercero está bien. Ah. Es más, no hay quien tomarlo. Con el tercer lugar me quedo contenta. Muy feliz. Ay, gracias. Andeles, pues ya las dejo ir. Tengo miedo a hacerme negra. Se ven muy guapas. Gracias. Sí, siempre a ustedes. Siempre. Bueno. Bye. 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 Que les vaya bien. Allí no más la lomita. Se ven los gores y daños. Allí me quedo paisano. Allí es mi pueblo adorado. Mira los zarapes. Nosotros tenemos uno del América. Creo que no lo usamos. ¿Cuál te gusta? El del águila que dice México. Mira, a mí se me hace bonito este del negro con blanco. Y pulseras a morir. Ideas mías, ¿ya ves? Pues sí, una malla. Ay, ahí venden muchos santos. Pues este es el camino que sigue, ¿verdad? Aquí puedes encontrar todos los santos. Este. Está bonito, ¿eh? Y luego que también aquí tienen las casitas estas para... Que ya viene Navidad. Para poner el nacimiento. Ay, qué bonito. Con todos sus animalitos y todo. Estas son las bolsitas con animalitos. Ya vienen ahí. Y tienen la grande, la mediana, otra más chiquita y la chiquitita. Ya si no esa otra que ya está lista con todo. Alcancías. Ah, si ocupan cuernos también tienen unos aquí. El que trae un gorro está 35 y el que no trae gorro está 35. Mira la Coca-Cola para ahorrar. ¿Quieres comprar uno? 25 se me ha dicho. ¿Cuál quieres? ¿Cuál te gusta? Ya va a comprar algo. Oh, mira, ese es el... El señor trae el mandil del tóxico. ¿Qué letras dice? Oh, dice México, ¿verdad? Oye, sin gorro o sin gorro. Pues no sé. ¿Cuál te gusta más? Sin gorro. El de gorro está más chingado porque era para el invierno. ¿El del gorro cuánto cuesta? 10. 10 más. 10 más. Pruébese el... Pruébese el... Pruébese el... Pruébese el sin compromiso. Ah, pruébatelo, de todos modos. Te queremos ver. No tiene el águila. Pruébatelo, aunque no sea para ti. Sí, bien grandotote. Entonces, ¿piensas que ese? ¿Le vas a llevar ese? Este. Como tú quieras. O le mando una foto para que vea cuál quiere. A ver, agárralo para tomarle foto. Ya tenemos el elegido. Estábamos entre el negro. Este es negro con blanco o gris con blanco, pero nos vamos a llevar aquel. Ese mero. Ese es el que quiere. Ese. Ándale. Tiene el águila. A ver, ¿lo puedo ver? Sí, como no. Es el águila de México. Y el letrero que dice México. Mira, está bien bonito. Ya, ese. Gracias. ¿Quieres tu cajudo? No, dice. Vamos a salir que hacer ejercicio. No, yo los veo delgados. Sí, delgados. Estos hombres están diciendo que están gordos. Mándenos saludos. A ver, manden saludos. Saludos para todos, para el estado de Juchipilas Zacatecas. A toda la gente de Juchipilas Zacatecas. A toda la gente de Juchipilas Zacatecas, saludos. Sí, ¿desde dónde? Desde acá de California. Desde algún lugar del mundo. De algún lugar del mundo perdido. 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 ¿Y tú no quieres mandar saludos? Yo no. No lo dejes solo. A ver, a ver, compa. Tú nunca le mandas saludos a tus fans. ¿A mis fans? ¿Cuáles fans? Ni tengo. Un saludo para Nayarit. Ahí está. Ah, oh, ándale ya. Para toda la gente. Especialmente a quién. A Tuxpan. ¿Tienes a alguien especial a quién mandarle saludos? Por aquí. Ah, bueno. A Tuxpan el saludo. Ay, no, no están gordos. Nada de gordos. Este es el video del recuerdo. Por si ya después dentro de unos años engordan, ahora sí hacemos la segunda parte. Esta es de cuando eran flacos. Comadre, mi comadre está aquí escondida y no quiere salir. ¿Cómo es lo que quedó del de este? Lo que quedó. Lo que quedó. Mira, ese es un mameluco. A este yo le dije mameluco, pero ¿cómo se llama? Oberol. Oberol. Y yo diciendo aquí está un mameluco. Qué bonito se mira con el rebozo amarillo. Muy bonito. No, no sé, es literalmente como 15 megabytes. Ah. Me voy a probar esta gorra que la venden muy barata. Sí, es una ganga la que le estoy dando a la señora. No, no me queda. Tengo la cabeza grande. No, ahorita la abro, ¿cómo no? Y yo sé que usted la va a decir bien. Estás muy chiquita. Es como para una niña, un niño. Para toda una gama como ustedes. Ah, mira. ¿Tiene? Ay. Sí, ahí está el vendedor. A sus órdenes, cuando quiero venir aquí a la tienda del potro, en Marysville, el puesto. A sus órdenes aquí atendiendo a las personas. O la mejor de las amabilidades que pueda darles son. Todo respeto, sencillez. A sus órdenes. A ver, mira. Enrique. Mira. No, si tú. No, si tú. No, si tú. la comida cuanta porque es tan caro antes de que me digas, esta es lima? esta es lima donde? lima lima, como la lima? esta 250 es cierto ahorita esta caro, es que ya subió todo, ya es así, así va a ser mira y era la que quedaba